Hola amigos, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre sensores CKP y CMP. ¿Qué es un sensor CKP y CMP? Tipos y muchas cosas más acerca de estos sensores. ¿Por qué hablaremos de los dos en un solo video? Porque los dos son lo mismo, varían la función y posición que ocupan en el auto. Empecemos. ¿Qué es CKP y qué es CMP? Las iniciales CKP y CMP son abreviaturas de palabras en inglés. Crancha, posición, sensor y cancha, posición, sensor. ¿Qué es CKP? Sensor de posición de cigoñal. ¿Y qué es CMP? Sensor de posición de árbol de levas. Estos sensores son componentes eléctricos que informan a la computadora el funcionamiento del motor mediante una señal o magnitud eléctrica. Como vemos en la imagen, un campo magnético que es atravesado por un conductor, este campo será inducido a través de un pequeño voltaje en el conductor eléctrico. ¿Cuál es su función? Vamos a hablar de las funciones. ¿Cuál es su función del sensor de árbol de levas? Su función principal es definir la posición del primer cilindro trabajando en conjunto con el CKP. Este sensor envía una señal a la EQ y esta es usada para la activación precisa de los inyectores y el encendido de bujías. ¿Cuál es su función del sensor de cigoñal? Una de sus funciones es captar las revoluciones del motor. Si un motor está acelerado o relente, esta información de revoluciones por minuto es usada por la SM y es compartida a través de las líneas CANBUS a otros módulos que también necesitan esta información, como es la de la transmisión automática o EPS o entre otros que necesiten revoluciones por minuto. Su función principal de este sensor es enviar la información a la computadora del motor sobre la posición exacta del cigoñal. Debido a que el cigoñal está conectado a los pistones a través de las bielas, la información sobre la posición permite al equipo determinar las posiciones relativas de todos los componentes críticos del motor, incluyendo pistones, correas, válvulas. Esto hace que sea posible controlar los tiempos de inyección de combustible y el encendido de bujías para un rendimiento óptimo y un ahorro de combustible. Todo esto lo hace conjuntamente con el sensor de árbol de levas. Como vemos en la imagen, tenemos un sensor de SKP y una rueda fónica. Una rueda dentada de 60 y dos dientes recortados para informar la posición exacta del cigoñal. Ahora vamos a ver dónde están ubicados estos sensores. El sensor SKP está ubicado en la parte inferior frontal o posterior del monobloc. Como vemos en la imagen, ahí vemos un sensor ubicado en la parte frontal a la altura del monobloc. El sensor CMP está ubicado en la culata a la altura del árbol de levas o algunos también tenemos fijados en la tapa de balancines. Puede ir en la parte frontal o posterior. Algunos usan dos sensores. Uno capta la posición del árbol de levas de la admisión y otro del escape. Esto pasa también cuando tienen BBTIs. Por eso es que viene sensor de admisión y sensor de escape. Como vemos en la imagen, ahí tenemos un sensor que está captando de una polea del árbol de levas. Vamos a hablar de los tipos de sensores. Tipos de sensores. Tenemos dos. Tipo inductivo y efecto Hall. Tipo inductivo. Este sensor genera su propio voltaje. Como vemos en la imagen, una señal analógica. Este sensor solo necesita un voltaje de referencia. En la mayoría encontramos con 2.5 en cada cable. Algunos vienen de 3, pero el tercer cable es negativo. Es un blindaje. Tenemos el sensor de efecto Hall. Este sensor necesita una alimentación. La gran mayoría 5 voltios. Y otros necesitan alimentación de 12 voltios y masa. Esto depende del fabricante. Generan una señal digital, como vemos en la imagen. Acá tenemos los dientes y la parte que tiene más espacio serían los dos dientes cortados. Es una señal cuadrada o señal digital, como lo quieran llamar. Vamos a hablar causas y efectos de fallos. Las causas. Podemos tener cortocircuitos internos. Esto puede pasar en los dos tipos de sensores. Podemos tener una rotura de sujeción al motor. ¿Qué pasa con esto? Que enviaste al técnico. Técnico coloca este sensor. Ya ajustaste mucho el perno. El sensor, como la base donde sujeta es plástica, a veces tiende a romperse. Se rompe, el sensor ya no está ubicado correctamente y esto hace o genera una falla. Cables rotos o quemados. Rotura de la cadena de distribución. Esto ocasiona una falla o también códigos o que el motor ya no encienda. Efectos dependiendo del fabricante. El motor no arranca. En la gran parte, que tengan una falla, en la gran mayoría de marcas, que esté mal el sensor de señal, el vehículo no arranca. Pero hay vehículos que sí encienden. Esta falla que el motor no arranca, ¿quién lo ocasiona? El sensor CKP o CMP. El motor se ahoga o se detiene. Esta falla también lo puede ocasionar el CKP o el CMP. Dificultad al momento del arranque. CKP y CMP. El tacómetro no funciona. Como les dije, una función del sensor de señal es captar revoluciones del motor. La luz, check e guine se enciende. Esta falla lo ocasionan los dos sensores. Estas fallas son y dependen del fabricante. A experiencia, por ejemplo, un Toyota Yaris, si está mal el sensor de cigüeñal, ese vehículo no te enciende. Un Hyundai Accent 2014-2015 o un Kia Rio también 2014-2015. Si el sensor de cigüeñal está mal, este vehículo enciende. Pero las revoluciones no suben y el vehículo avanza lentamente. Quiere decir que la computadora está trabajando en modo emergencia, está en modo respaldo. Comprobación del sensor CKP y CMP. En el caso del sensor inductivo, pueden medirle la resistencia. Un aproximado de 900 a 1400 ohmios. En el caso del sensor de efecto hall, ahí no pueden medir resistencia porque el fabricante o manual de fabricante no te dice que mida resistencia. Ningún manual de fabricante que tenga sensor de efecto hall te dice medir resistencia, sino te dice probar la señal. Tienes que probar alimentación, ese es en el caso del sensor efecto hall, señal de salida, en el caso de los dos, cables continuidad hasta el SM y pines o terminales dañados. Como vemos, o por experiencia, les puedo comentar que los sensores, lo ideal es comprobarlos con un osciloscopio. Tú puedes medir resistencia de tu sensor inductivo. Ya, te marca lo que te dice el manual del fabricante. Ya, ¿y qué pasa en los vehículos? Se tiene fallas que el motor está arrancado mediodía y se apaga, calienta, se apaga y esa falla se saca con el osciloscopio. Lo mismo pasa con los sensores de efecto hall. Tienen fallas, a veces el vehículo está encendido una hora y se apaga. O sea, mayormente la falla de sensores de cigüeñal es eso, que el vehículo calienta y se apaga. Esa es una falla de sensor de cigüeñal. Códigos de falla. Los famosos códigos de falla de OBD2. Descripción. El P0-335. No hay señal de referencia del cigüeñal. Este código mayormente es generado por una ruptura de un cable o el sensor dañado. Tenemos el código P1390. Este código mayormente lo tenemos cuando está desincronizado el motor. Y tenemos una falla P1391. Esta es una falla intermitente en los dos sensores. Tenemos el código P0340. No hay señal en el sensor de eje de levas. Este código también puede ser ocasionado por un cable roto o el sensor dañado. Estos códigos son algunos que les estoy mostrando. Hay muchos más relacionados con estas fallas de CKP y CMP. Por ejemplo, pueden tener un P0-336, un P0-341 y muchos códigos más. Esto también varía de acuerdo al fabricante. Les agradezco mucho por mirar este video. Espero que le den me gusta y se suscriban. Gracias. Gracias. Gracias.